Hoy vamos a romper un poco las reglas de este canal, y te voy a mostrar algo un poco más avanzado. Este video es a petición del público, y vamos a explorar una de las distribuciones de Linux más poderosas que existen. Pero no en su forma tradicional, sino en su edición especial, y también, algo controvertida. Y además, vas a aprender cómo manejarla para alterar su naturaleza, a pesar de lo que muchos creen. Estoy hablando de las variantes atómicas de Fedora. Sí, esas mismas que son la base de lo que hoy se conoce como BuzzAid, el famoso Linux para gamers. Ahora bien, los sistemas inmutables ya los mencioné en un video anterior, pero te hago un resumen rápido. Básicamente, son sistemas operativos que se supone que no se pueden modificar. Están diseñados para ser perfectos, estables, libres de fallos, pero la verdad es que eso no es del todo cierto. Y hoy vas a aprender cómo dominarlo sin romper nada. Fedora es una de las distribuciones más reconocidas en el mundo Linux. Existe prácticamente desde los inicios del sistema, y siempre ha estado a la vanguardia. Y detrás de Fedora están dos gigantes de la informática, IBM y Radhat. Empresas que, aunque tal vez no lo sepas, están presentes en prácticamente todos los sectores tecnológicos a nivel empresarial. Tradicionalmente, Fedora ofrecía su edición principal, Workstation. Unlinux como cualquier otro, pensado para el uso doméstico o en computadoras personales. Pero hace algunos años, Fedora lanzó algo diferente. La edición atómica. Y dentro de esta edición, aparecieron varias variantes. Las más populares actualmente son, Silverblue, con una interfaz GNOME moderna, minimalista, parecida a Mac OS. Kenoid, con Kedi Plasma, más cercana a lo que conoces si vienes de Windows. A simple vista, se ven igual que Fedora Workstation. Tienen el mismo entorno de escritorio, funcionan igual, se sienten iguales. Pero hay una diferencia enorme bajo la superficie. Al ser sistemas inmutables, todos los usuarios tienen una copia idéntica del sistema. Y eso significa que están muy probados. Literalmente, millones de personas usan la misma imagen del sistema, y cualquier error que aparezca se detecta de inmediato. Pero cuidado, no te confundas. Las aplicaciones que instalas desde la tienda y tus configuraciones personales sí se pueden modificar como en cualquier otro Linux. Lo que está protegido es el sistema base. Entonces, viene la gran pregunta, ¿qué pasa si descargo una aplicación hecha para Fedora normal? Por ejemplo, Google Chrome en formato, RPM, ¿qué vendría siendo algo parecido a un, Xe en Windows, la puedo instalar? Contrario a lo que muchos creen, sí, se instala. Incluso puedes hacerlo desde la terminal, como siempre. Pero, te va a pedir reiniciar. ¿Y por qué? ¿No se supone que los Linux inmutables no permiten instalar nada fuera de la tienda oficial? Aquí está el truco. Fedora Atómico es distinto a los demás. Imagina esto, tienes un videojuego base. Funciona perfecto. Pero decides agregarle contenido extra hecho por usuarios. Sabes que esos complementos pueden mejorar la experiencia, o también hacer que el juego tenga errores, se vuelva lento o hasta deje de funcionar. En Fedora, esos complementos se llaman layers, o capas. Son los programas que instalas fuera del sistema base. Si dejas Fedora tal como viene, sin agregarle nada, va a funcionar exactamente como fue diseñado. Porque todos usan la misma versión, y está completamente optimizada. Esa es la magia del sistema inmutable, pero no hay nada que te impida instalar lo que quieras. Y de hecho, la mayoría de los usuarios lo hace. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Cada vez que instalas una aplicación por fuera del sistema base, Fedora crea una pequeña copia del sistema actual. Esa copia registra solo los cambios que hiciste. Y si algo falla, puedes revertir todo, como si nunca hubiera pasado. El espacio que esto ocupa en disco es mínimo. Porque no guarda todo, solo lo que cambió. Esto te permite instalar cosas sin miedo. Y regresar atrás incluso si una actualización no te gustó. Entonces, ¿puedo instalar todo lo que quiera y ya está? No tan rápido. Cada capa nueva que agregas hace que el sistema pierda una de sus ventajas principales, la confiabilidad de estar usando una imagen universal, probada por miles de personas. Y mientras más capas agregas, más lento se vuelve el proceso de actualización. Si tienes una o dos, no pasa nada. Tal vez unos segundos más. Pero si agregas muchas, pueden ser varios minutos. El sistema no está pensado para que lo llenes de capas. Lo ideal es mantenerlo ligero, con un máximo de 5 layers. ¿Y cómo se instalan las aplicaciones entonces? Entonces, el método oficial y recomendado es a través de la tienda de aplicaciones, como FlatHub. Pero si quieres hacerlo al estilo clásico, como un verdadero usuario avanzado, también puedes. Por ejemplo, si quieres instalar Firefox, RPA Mastery Install Firefox. Y para desinstalarlo, RPA Mastery Uninstall Firefox. Actualizar el sistema, RPA Mastery Upgrade. Así de simple. Incluso lo avanzado resulta bastante fácil. Y si quieres aún más control, aquí tienes dos comandos extra. No para asustar a los principiantes, sino para que veas el verdadero poder que te da Fedora Atómico. Para ver qué aplicaciones tienes instaladas en cada capa, RPA Mastery Starts. Y para volver atrás una instalación o actualización, RPA Mastery Rollback. Con esos pocos comandos, ya tienes control total de Fedora en sus ediciones atómicas. Ahora, una aclaración importante. Aunque puedes hacer todo esto e instalar programas desde la terminal, siempre va a requerir un reinicio. ¿Y por qué? Porque necesita crear ese respaldo automático del sistema. Ese respaldo te permite, por ejemplo, volver a la versión anterior del sistema, o incluso al núcleo anterior si algo salió mal. Y puedes elegirlo fácilmente al iniciar tu computadora. Si algo falla, Fedora te ofrece arrancar con la versión anterior de forma automática. Otra cosa aún más importante, hay carpetas del sistema que no se pueden modificar debido a su naturaleza inmutable. Y si algún programa necesita escribir allí, simplemente no va a poder hacerlo. Pero la mejor forma de evitar estas restricciones ya viene integrada. Se llama Toolbox. Solo tienes que escribir, Toolbox, Enter. Y accedes a una terminal completamente funcional, como en cualquier otra distribución de Linux. Es una especie de entorno aislado donde puedes hacer lo que quieras, sin afectar el sistema principal. Es una función muy interesante, porque Fedora siempre va a la vanguardia. Y esta edición te permite tener un sistema súper estable, refinado, y compartido entre miles de usuarios. Eso hace que cualquier error se detecte rápido, y que los fallos sean casi inexistentes. Pero hay un detalle importante que debes saber. Y es la única desventaja real para usuarios principiantes. Fedora Atómico no incluye por defecto los códecs multimedia ni los drivers de NVIDIA. Hay que instalarlos manualmente desde la terminal. Y si tienes una tarjeta NVIDIA, no recomiendo usar Fedora Atómico directamente, a menos que sepas bien lo que estás haciendo. Por suerte, hay una alternativa perfecta, Bassite. Bassite ya viene con todo preconfigurado. Drivers, códecs, Steam, WAN, Proton, todo listo. Incluso el soporte para NVIDIA está activado desde el inicio. Y lo mejor es que funciona igual que Fedora Atómico, porque se basa en su misma tecnología. De hecho, como ambos usan imágenes del sistema y comparten comandos, puedes convertir Fedora en Bassite y viceversa. ¿Mi recomendación personal? Por mis pruebas, Fedora Atómico es prácticamente infalible. Un sistema todoterreno. Bassite es más reciente, pero está evolucionando rápidamente. Está pensado para jugar, para simplificar, para que funcione bien sin tocar demasiado. Si eres extremadamente exigente con la estabilidad, o si trabajas y no puedes permitirte errores, prueba Fedora Atómico, en su edición Silver Blue o Keynote. Si prefieres algo más sencillo, que ya venga con todo listo, usa Bassite. También funciona muy bien y te permite revertir cambios o actualizaciones. Te enseño cómo instalar Fedora Silver Blue y Bassite aquí en el canal en estos videos que también te dejo en la descripción. En resumen, estas distribuciones atómicas ofrecen un excelente equilibrio. Entre lo mejor del Linux clásico, y la seguridad de un sistema moderno e inmutable, pero que, si sabes cómo, puedes modificar a tu gusto. No son tan cerradas como Steam OS, ni tan abiertas como Arch, pero tienen lo mejor de ambos mundos. ¿Y tú qué opinas? ¿Le darías una oportunidad a Fedora Atómico o a Bassite? ¿Ya las conocías? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si te sirvió, suscríbete al canal para más contenido como este. Yo soy Linux para Nux y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, hasta lo inmutable se puede modificar.